Un total de 576 guatemaltecos indocumentados fueron deportados entre el 19 al 21 de abril de 2022. El Instituto Guatemalteco de Migración reportó que el martes 19 de abril llegaron vía terrestre 355 migrantes irregulares deportados desde México a través del puesto ubicado en Tecumumán, departamento de San Marcos. Dos días después aterrizaron dos aviones procedentes de México y de los Estados Unidos. A bordo, 140 adultos y 81 menores de edad deportados.